Y luego el fin de semana también me puse a ver, ay, cómo vi cosas, oye, me alcanzó para ver todo. Sí, oye, me sorprendes. Sí, no, no, no. ¿Qué viste? ¿Qué más? El minuto que cambió mi destino. ¿Con? Con mi Laura León. Ah, estaba viendo el minuto que cambió mi destino. Con mi tesorito. Resulta que mi tesorito, la entrevista Gustavo Adolfo Infante, yo no sabía, son muy amigos. Ajá. Se llevan muy, muy bien. Dicen que, dice Gustavo que cada que alguien lo demanda, la primer llamada es la de Laura León. Y le dice, tesoro, ¿a quién hay que partírsela? Yo te llevo cigarrito. Te llevo los cigarros, ¿de cuál les fumo? ¿A quién hay que partírsela, tesoro? En serio. Y que le dice, necesitas dinero, tesoro, ¿qué necesitas? Por dinero no te preocupes, no hay. Y entonces, en la entrevista, dijo cosas muy interesantes de su carrera, porque Laura León casi no da entrevistas de Semblanza. No, no, no. No. Pero, este, yo la he entrevistado muchas veces y de Semblanza no es tanto, sino más bien del momento. Del momento, de lo que trae en el momento. Claro. Y entonces, ella cuenta, por ejemplo, cómo inicia en el mundo del espectáculo y lo que le costó el inicio en el mundo del espectáculo. Porque ella inicia en una película del Indio Fernández, donde sale, exacto, donde sale como Eva, ¿no? Y entonces, ella estaba casada con un modelo en ese momento, el padre de sus dos hijos. Y entonces, cuando ella le dice, oye, voy a hacer esta escena, porque obviamente él se casa, pues con una chavita de familia de 17 años que todavía tuvo que pedirle a sus papás la autorización. O sea, se casó con una niña de familia, no una famosa, no una actriz, no una cantante, no con la tesorito. Y entonces, le dice, voy a hacer una escena así en tal película. Y él le dice, pues si tú te vas, pues te olvidas de mí. Y así fue. Ella se va, hace la escena, regresa a su casa y tenía ya los papeles del divorcio. O sea, ella se divorcia del padre de sus hijos por hacer esa primera escena en una película. ¡Pam! ¡Wow! Yo no lo sabía. ¿Tú? No, no sabía de eso del divorcio. Sabía de la escena en un caballo muy bonita y corriendo por la playa, pero lo del divorcio no. Y luego contó, cuando le tocó irse a Perú a grabar un programa por varias temporadas, La Señora León, un talk show muy estilo Cristina, Laura Bozzo. Y pues como estaba en Perú, pues allá obviamente la que reinaba en ese momento era la señorita Laura, Laura Bozzo. Y entonces ella dice que un día estaba descansando porque dice, grababa mucho, pero un día estaba descansando, prendo la tele y me encuentro que le preguntan a Laura Bozzo sobre mí y habla de una manera más súper despectiva, súper grosera, pues como es Laura Bozzo, ¿no? Que es una pelada, dijo, ¿no? Exacto, dijo, entonces es una pelada que yo no quiero ni toparme en mi vida, ni quiero hablar con ella jamás. No tengo nada que hablar con ella. Y tienes razón porque yo creo que si hay una mujer que ha sido una dama todo el tiempo, ha sido Laura León. O sea, los comentarios de la Bozzo son inmerecidos, ¿estás de acuerdo? No tenían nada, o sea, por así. Pues es que la estaba viendo como amenaza, ¿no? Estaba llegando a su país, otra Laura, otro talk show, pues viene a quitarme mi lugar. Y ya ves que Laura Bozzo, si algo tienes, que es envidiosa. Sí, es envidiosa. Es muy envidiosa. Entonces dice, dice mi Laurita León que ella no quiere con esa pelada nada. Y yo apoyo a mi Laura León, ¿cómo de que no? Y sí, sí, Laura Bozzo es una pelada. Bueno. Sí, ¿cómo de que no? Cristina Loera dice, nos van a superchar. Hola, muchachos, hasta que los alcanzo en una transmisión en vivo. Gracias por entretenerme todas las tardes. Los quiero mucho. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Y gracias también a todos los que nos han estado enviando a través de las redes sociales su captura de su resumen anual de YouTube. YouTube ya les envió un resumen de qué fue lo que más vieron. Y resulta que estamos en miles y miles de resumen. O sea, estamos en los dispositivos de miles de personas que aparecemos como el podcast más escuchado en todo el año para ellos.